¡Añohaseyo! Soy Kim Nasha y el día de hoy voy a hablarles de unos gustos míos de SS501 por su quinceavo aniversario desde su debut, así que ahora arranca video. Mi álbum favorito Durante 12 años como Triple S, he hecho una colección completa de toda la discografía musical de Double S Fire One, su unidad y solos, e incluso covers de ellos que hicieron de otros cantantes en sus conciertos. De todos, mi álbum favorito es Eternal Five, un mini álbum que marca el regreso de la subunidad de SS301 después de siete años de inactividad, lanzado el 16 de febrero del 2016, Donde en los MVs, cada miembro, Ho Yeon-sen, Kim Kyu-jong y Kim Hyun-joon muestran su talento y carisma. Tienen las siguientes canciones Pain Dirty Love 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 Recomiendo mucho este álbum por su calidad musical y porque cada tema te transporta una emoción muy diferente Mi solo favorito De toda la carrera en solitario de nuestros SS Fire One Mi solo favorito que he escogido es Ho Young Sen Durante toda su carrera en solitario, nuestro príncipe ha mostrado diferentes facetas en cada álbum que ha lanzado Desde un sarcasmo en Let It Go La melancolía de Crying El Rock de Overjoyed El Atrevido de The Art of Seduction La Tristeza en Weak Child La Sensualidad en Destiny Y la relajante canción Moment Realmente amo sus solos Realmente amo sus solos Un programa realizado en Japón Donde los miembros se enfrentan a una sociedad japonesa con el fin de hacer conocer su música mediante diversos retos Como cuando intentaron vender sus cd's Como cuando intentaron vender sus cd's Como cuando intentaron vender sus cd's Mi escena favorita fue la sorpresa de cumpleaños de BabyYoo Donde los miembros le realizaron una cámara escondida Tratando de hacerle sentir mal hasta el punto de hacerlo llorar Y ya estábamos ya Donde los miembros le realizaron una cảm xuy ch 그런데 la drums Ella contemplaría un próximo infantil Hola, si hay Cor plana que no se va a más理ón Donde los miembros le realizaron un tr Frankencus Mian Immerse La сердitorna Se Cristina Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. La verdad me costó escoger entre tantos sus favoritos. Así que el Andy que más me gusta tanto como SS Fire One y como solistas es My Precious One de Kim Kyu Jong. Una historia de amor que se transmite en toda la canción, donde parece que tú eres la protagonista del video con quien interactúa Kim Kyu Jong. Música Mi canción favorita. De todas las canciones de nuestros amados SS Fire One y solos, he escogido mis favoritos. Realmente me ha costado hacerlo, porque realmente tienen bastantes canciones hermosas. Y son las siguientes. Greenpeace de SS Fire One. Una dedicatoria de amor y gratitud de SS Fire One hacia las trípolis. Un himno personal con un significado muy especial. Un himno personal con un himno personal con un himno personal. La dulce melodía del líder simplemente enamora. Realmente esta es mi canción favorita de toda la discografía de Kim Kyu Jong. Un himno personal con un himno personal. El sentimiento que transmite nuestro príncipe realmente toco mi corazón. Música 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 Thank you. Kim Kyu Jong. cantada junto a las trípoles, es una canción de amor eterno dedicada a los fans en agradecimiento de cada momento vivido y que promete que será así eterno. Nuestro sente realmente ama a cada pretty. Kiss and Smile, Park Chung-min en su versión Romeo. Una canción atrevida y sexy, no hay mucho que decir de esta melodía en verdad, pero me recuerda cuando vino a Perú y la forma en que tocaba su bailarina, realmente enloquecí, con la sensualidad de nuestro sexy. Still I Love You, de Kim Hyun Joong, del drama I Love You. El sentimiento de un hombre que a pesar de todo sigue amando incondicionalmente a esa persona especial. La voz de Baby Joong junto a la melodía de esta canción reafirman los sentimientos puros de amor que tengo hacia él. Cada canción junto a la voz angelical de tabulez Fire One hace que al oírlas me sienta en el limbo. ¿Cómo no apreciar tanta entrega, tanto amor y tanto talento? Y eso es todo por el día de hoy, espero que les haya gustado. Es un video muy random la verdad, pero con mucho amor por el quinceavo aniversario de nuestros Double S Fire One. Esperemos el comeback y confiamos en su promesa, así como nosotras también prometimos esperarlos el tiempo que sea necesario. Muchas gracias Double S Fire One por ser nuestro motivo de ser alberjitas. Una vez Triple S, por siempre Triple S. ¡Feliz quinceavo aniversario chicos! ¡Bye!